Música Muy buenas a todos chavales, soy Zebrian y estamos aquí en otra batalla de Rome 2 Total War Torneo de Rome 2 Total War, de la comunidad de NSR, Nobles, Scutari, Rex Y bueno, pues batalla que nos enfrentan por un lado el ejército de Cartago, seleccionado por el compañero Botequin Y por otro lado el ejército de Ponto, seleccionado por el compañero Sans, 444 Recordamos que esta es una batalla de la segunda fase Y una batalla que puede ser bastante interesante Voy a hacer un repaso rapidillo Por aquí el ejército de Cartago que parece que más o menos está colocado Lleva 4 unidades de espadachines mercenarios íberos 2 unidades de alqueros cretenses 4 unidades de legión sagrada, oplitas de élite, guapísimos Guerreros mercenarios galos, lleva otros 4 unidades Caballería ligera Ligera celta lleva 2 Una de elefantes Y el general en guardia personal del general Y vamos a ver si me dicen algo Cuando queráis Vale, que luego siempre se me pira la pinza No digo nada y hay gente que está esperando que Vale, pues Ponto, por lo que he podido ver Por aquí, 4 piqueros con escudo de bronce Una unidad bastante buena Ya la hemos visto en el juego en alguna ocasión Ni lo bien que se comporta en la batalla 4 unidades de honderos De los normales, honderos orientales Padachines pónticos lleva 5 2 y 2 y su general Y por otro lado Desnudos Lanceros contureos a la derecha Y creo que llevaba Lanceros contureos por aquí también Sí, una de desnudos Eso es Y 4 de caballería 2 de arqueros Que por lo que veo la coloca Cada una en un flanco Y otras 2 De cuerpo a cuerpo 2 de sangre noble Bueno, buenas Buenas composiciones La de Ponto sobre todo Me gusta un poco más A mí, personalmente Cartago hace bien Sacándose Moplitas Porque bueno Ponto puede venir con mucho proyectil Trae diferente tipo de proyectil Y bueno Y caballería arquera Mucha caballería también Y bueno Pues hace bien en sacarse Oplitas Pero bueno En este caso ha elegido Oplitas de élite Vemos que Cartago Pues está posicionando Moviéndose aquí A un flanco Al flanco izquierdo Su flanco izquierdo O por lo menos Parece que va a intentar Hacer presión Por ahí Y por aquí Pues Ponto Una Ponto De momento Bien ordenada Ya os digo Con bastante proyectil Buenas picas Mejor caballería Que Cartago Tiene más movilidad Y bueno pues De momento Amos jugadores Observándose Y avanzando Lentamente Bueno pues Podría Ponto Aprovechar esa caballería arquera Aprovechar su distancia Y empezar a hostigar Aquí en el flanco Por lo que veo Le está dejando los elefantes Con vía libre Y esa caballería arquera La puede aprovechar O bien para desgastar caballería O bien para darle ya A los elefantes Pero tiene que empezar A moverla Ya 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 Si quiere sacarle El mejor partido posible A la caballería arquera Veis por aquí Potekin se está Empezando a tirar Por aquí está Cartago Primero ha hecho la maniobra De irse a la izquierda Ahora parece que Le va a hacer presión Por la derecha Lleva picas de frente Pero bueno Lleva espadachines íberos Que esto lanza jabalina Bastante bastante bien Eso sí Ponto está aprovechando Mejor el proyectil Lleva cuatro unidades Donderos Y bueno Ojo Que eso Pueden hacer mucha pupa Por eso otro lado Lleva dos de arqueros cretenses Pero empiezan a disparar Más tarde Y de momento No sé Ponto bueno Bien abre hueco O sea Parece que va a querer Tanquear desde la izquierda Y empezar a Tirarse por la derecha Como veis por aquí Estos espadachines íberos Se lanzan Se lanzan cuerpo a cuerpo Contra estos Lanceros con Tureo Bueno bien Bien Son lanceros con Tureo Contra espadachines Le puede salir rentable Digo Lo mete demasiado pronto Cuerpo a cuerpo Es una vez que lanzan jabalina Bastante bien La tiene que aprovechar Legión sagrada Legión sagrada Contra espadachines Pónticos De momento Vemos Picas tanqueando el centro O proyectil disparando Y vemos aquí Como se está empezando A movilizar Ponto por Por su flanco derecho Hace bien Tiene que movilizar Las picas Vemos por aquí Como otra unidad De De infantería También entra Herrero Galos De momento Bien los dos Los dos jugadores Están aprovechando Sus bazas Bien esta caballería Cargando aquí A estos desnudos Que no tienen jabalina Esa caballería Tiene jabalina La lanza Hacen una carga Y bastante bien Veis Tirando jabalina Parando la carga Del orden desnudo Muy bien aquí Por parte de Cartago Pero tiene que sacar Rápidamente esa caballería Guerreros Galos Esto es un error Estar persiguiendo A caballería arquera Porque no vas a poder Alcanzarla Y vas a perder jabalina Y vas a perder Apoyar A tus unidades Lo están haciendo bien Los dos Veis El proyectil De Cartago Está Perdiendo Empezó De parando Antes Esos honderos orientales Y son cuatro unidades Contra dos O sea que El proyectil De Cartago Empieza a perder Algunas unidades De por aquí De honderos Creo que se le ha ido La microgestión Aquí Debería sacar Estas dos unidades De honderos Muy bien Las picas Sosteniendo Espadachines Iberos Que esto no debería Estar tanqueándolo Sino tirando jabalina Pero bueno Mete a los elefantes Aquí Muy bien De momento Le puede venir Bastante bien A destrozar Al general Esto va a destrozar Al general De Ponto Si Lo moviliza Y tal Pues Le puede venir Muy 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 bien Lógicamente Va a perder La caballería La caballería Celta Pero bueno Está entreteniendo A esa sangre noble De momento ¿Veis? ¿Veis el general De Ponto? Desmoralizado totalmente Esa unidad Va a cargar por detrás Muy bien Esos elefantes Estaba empezando A perder la partida Pero esos elefantes Le pueden dar Mucha vida Ahora mismo De hecho La barra de poder La tenían Contra En Cartago Y esos elefantes Unidades Donderos Ahora mismo Que Las está perdiendo También Ponto ¿Veis? Le ha caído Le está cayendo También unidades Que las tenía Por aquí Muy bien Apoyando con el general Huyendo De esa caballería Arquera Alguna unidad De arqueros Cretenses Se le recompone Por aquí Le quedan Muy poquitos 12 Pero bueno ¿Veis? La está disparando Con la caballería Arquera Muy bien El general De Cartago Cargando Y ayudando A Hace su unidad De legión Sagrada Y Pues la partida Ha dado totalmente La vuelta Con esas unidades De elefante Metiéndola bien Por la retaguardia Encargándose Del general De ponto Ha dado Totalmente La vuelta De la partida Cartago Lo que realmente En infantería Ganaba Por 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 eso Por esa Sangre noble O sea Por esa legión Sagrada Disculpar Porque lo demás Realmente Punto Era superior Esos espadachines Son superiores A Guerreros Celtas Y a los espadachines Iberos Muy buen Trabajo Muy buen Trabajo Ha tenido que tener Algo más De cuidado Punto Al perder Cuando ya tenía Digamos Cartago Su proyectil Liquidado Pues a lo mejor Esa poquita microgestión Le ha faltado Con esos honderos Y haberlos apoyado Para Para disparar A los elefantes Ahora no tiene Proyectil Le quedan picas Pero picas Que ya se van a ver Rodeadas Entonces Buena partida De los dos Buena partida De los dos De verdad Una batalla Muy interesante Los dos han jugado Su Su baza Bien Punto Utilizando El proyectil Las picas El proyectil Al principio Luego ya Como hemos visto Ese error de microgestión Pero Y bien por parte De Cartago Siendo móvil Intentando atacarle Por los flancos Nunca de frente Y Bueno Pese a ese error Que ha tenido Un poquito Ahí al principio Con su proyectil Dándole ventaja A Punto Pero muy Muy bien Utilizando Los elefantes Tremendo Como os comentaba Al principio De la partida Podía utilizar Mejor Esa caballería A Punto La caballería Arquera Si llega a hostigar A la caballería De Cartago Que era ligera Que no tiene Armadura Con cuatro ráfagas De arcos Te la fundes Y luego Dedicarse Única y exclusivamente La caballería Arquera A los elefantes Esto es un peligro En la partida Y si los dejas Que maniobren Y hagan lo que quieran Yo creo que en ningún momento Se han visto Enloquecidos Y Están haciendo la partida Vamos De hecho muy bien Ahora los lleva Contra Contra la caballería Y Con esos elefantes Contra la caballería Pues igual Se la hace Igual Es el general También de Cartago Utilizándolo bastante bien Cargando por detrás Apoyando cerca De donde siempre Tienen los elefantes Bien jugado Con ellos Veis Pese a que lo está Haciendo muy bien Si no llega Si no le llega a salir bien El tema de los elefantes Ahora mismo Le quedan Mercenario Galos Y las legiones sagradas Con 25 Y con 139 Alguna unidad por aquí Que se le está recomponiendo De espadachines Pero Lo hubiese tenido Realmente complicado Yo creo que Con una poquita Mejor microgestión De punto Podría haberse llevado La partida De hecho ya lo tiene muy complicado Son dos caballerías De sangre noble Que pueden hacer su trabajo Si la microgestiona bien Todavía se pueden seguir encargando De la infantería Que le queda más ligera Esta unidad Esta unidad Incluso hasta de su general Reservar Reservar Si le queda realmente Proyectil con esta caballería arquera Enloquecer a los elefantes Ahora mismo sería La baza Porque de caballería Le queda 71 y 74 Ojo Si enloqueciera a los elefantes Pero la está No, no, no No puede hacer eso Ese proyectil Había que utilizarlo Contra los elefantes Carga aquí Contra estos Íberos Es que no le hace falta Ni poner Diamante No es necesario Relentiza la unidad Y total Vas a hacer bien la carga Contra estas unidades Que no tienen Que son ligeras Está perdiendo moral Está perdiendo moral ya Y Es una lástima Porque le quedaba todavía Un par de caballerías De sangre noble Para hacer Buen trabajo Pero Esa caballería arquera Se podía haber sacado Un poquito mejor de partido Nada Buena partida Buena partida Muy ajustada Ya lo habéis visto 1868 víctimas Por parte de Potekin Con Cartago Y 1757 víctimas Por parte de Sanks 444 Que lleva a punto Veis los elefantes 544 víctimas Un trabajo Brillante Y sin perder prácticamente Unidades de elefantes General 82 Muy bien La caballería Es ligera No mata mucho Ha hecho lo que ha podido Sostener El tiempo necesario A la caballería De sangre noble El proyectil Algo peor Ya lo comentamos Espanachines Iberos Haciendo buen trabajo Medias de 150 162 178 94 72 Guerreros celtas También Bastante bien Cargando bien Con ellos Y la legión sagrada Pues Pues bueno Tanquean dos unidades Que tanquean Lo que Lo que no está escrito Y bueno Por parte de Ponto El general Pues lógicamente Poquito Porque lo ha pillado Con estos elefantes La caballería Ha hecho buen trabajo Fijaos la caballería Que era 115 110 91 Y 142 Ha hecho baja La caballería Que era Pero comento Bajas a unidades De infantería De De guerreros Iberos Etcétera Etcétera Pero la clave Hubiera sido Ir a por sus elefantes Para eso ya tenía El proyectil Para matar unidades De infantería Ya tenía su proyectil Que lo ha hecho Bien También Espadachines Pónticos Bueno Algunos mejor Otros peor Y las picas Pues bueno También haciendo Buen trabajo Con ellas Algunas unidades 262 102 71 Y 71 Y en medias De 100 Estos toreos La verdad es que Buena partida Por parte de los dos Vamos a felicitarles La verdad es que Es realmente una partida Muy ajustada Y hay que felicitar A los dos Porque bueno Lo han hecho bien Y Pero bueno Finalmente ha sido Potekin Y con esos elefantes En los que han Han ganado la batalla Pues nada chavales Lo vamos dejando por aquí Espero que os haya gustado Un batallón Muy interesante Y un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!